Entonces, dentro del objetivo de la clase del día de hoy, tenemos pues básicamente conocer el funcionamiento de los diferentes sistemas de lubricación, refrigeración y alimentación de un móvil. Que estos sistemas son pues los que ayudan a garantizar el buen funcionamiento del motor y por lo tanto pues que todo el vehículo funcione correctamente. Vamos a iniciar con lo que es el sistema de refrigeración. Entendemos por refrigeración el acto de evacuar el calor de un cuerpo o moderar su temperatura hasta dejarla en un valor determinado o constante. La temperatura que se alcanza en los cilindros es muy elevada por lo que es necesario refrigerarlos. La refrigeración es el conjunto de elementos que tiene como misión eliminar el exceso de calor acumulado en el motor debido a las altas temperaturas que alcanza con explosiones y llevarlo a través del medio empleado al exterior. También vemos que es el sistema que puede circular el refrigerante o agua en el peor de los casos por el motor para enfriarlos. Entonces, este alcanza una cierta temperatura. Este sistema pues consta de varios elementos como lo es el radiador, el electroventilador, el electro switch, mangueras de agua, boca de agua y termostato. Podemos observar en la gráfica el diagrama de cómo es el funcionamiento en este caso de este sistema de refrigeración dependiendo también el vehículo y el sistema. Así es como va a tener ciertas variaciones en algunos elementos, pero podemos decir que es como el sistema más básico, más general de este tipo de refrigeración. Bueno, vamos a ver también otro de los diferentes partes que conforman el sistema. Ahora vamos a ver tres tipos de refrigeración que podemos emplear en el vehículo. Dentro de estos podemos mencionar lo que es el medio a través del aire, a través del líquido, es agua y listo. El que está en evacuar directamente el calor del motor a la atmósfera a través del aire que lo circunda. La refrigeración por aire se usa frecuentemente en motocicletas y en automóviles de tipo pequeño y principalmente en lo que es. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No escuchan... Bueno... Buenos días. ... 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